Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a trabajar la página 152. Vamos a leer un ensayo que nos habla un poquito acerca de los libros y la importancia que tiene o cómo ha ido evolucionando a través de la tecnología, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Antes de empezar con la lectura que tenemos, sí, aquí nos pide algunas preguntas que debemos solventar que nos dice antes de la lectura, ¿sí? Vamos a trabajar con esto antes de la lectura. ¿Qué queremos lograr o cuál es mi expectativa con esta lectura? Sí, entonces vamos a trabajar aquí. Dice primero para usted, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo ha cambiado el libro a través de la historia de la humanidad? Para usted, ¿cómo cree que ha cambiado los libros a través de la historia? ¿Quién quiere responder? ¿Cómo ha cambiado? Como pasar de escritos en piedra, papiro, etcétera, a pasar escritos a digital. Correcto, muy bien, ¿no es cierto? Al pasar de los primeros escritos, como nos dice que teníamos lo que era en piedra, ¿no es cierto? En papel, en el papiro, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahora actualmente tenemos hasta libros ya digitales, ¿no es cierto? Entonces, responde cada uno aquí. ¿Cómo ha cambiado el libro a través de la historia? Para usted, ¿cómo ha cambiado? ¿Sí? ¿Quién más nos quiere compartir? ¿Qué más podemos poner? ¿Cómo han cambiado estos libros? A ver, vamos, ¿cómo habrán cambiado estos libros? A ver, Joao, para ti, ¿cómo han cambiado a través de la historia? ¿El material? Antes, 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 la, sabían escribir, digamos, así en piedra. Ya, muy bien. Y ahora se escriben en papeles, o hacerlas así. Antes, tenían con las manos, y con materiales así, con, digamos, con sangre de los animales, o con cualquier otra cosa que puedan hacer. Y ahora pueden hacer un... Ya, muy bien, listo. Por ahí también Dylan decía, ¿qué nos dijo Dylan? Repítanos, por favor, usted, ¿por qué nos dijo? Los materiales. Los materiales, ¿no es cierto? Por ahí ha cambiado también el material en el que se realizaban, ¿no es cierto? Recuerda que los libros, por ahí lo decían, ¿no? Los primeros escritos, pues los hacían a través de piedras, ¿no es cierto? Después de eso ya nace, ¿no es cierto? Sí, lo que es el papiro, después ya viene lo que es el pergamino, y así va evolucionando poco a poco los libros. Ahora en la actualidad tenemos hasta libros digitales, sin embargo, los libros físicos todavía se siguen utilizando, pero mientras sigue avanzando la tecnología, pues poco a poco me imagino que ya van a ir desapareciendo, ¿no es cierto? Perfecto. Veamos cómo pasa la historia o qué nos presenta esta historia. Muy bien, listo. Entonces aquí debe haber usted puesto su respuesta personal. Luego dice, preguntas que me gustaría responder con la lectura, ¿sí? Después de revisar el título. ¿Cuál es el título de esta lectura? A ver, Mateo, ¿cuál es el título? Mateo. ¿Cuál, Mateo, Liza? Ah, perdón, Mateo Rivera. Listo. ¿Cuál es el título de esta lectura? Reivindicación del libro. Ya, no es cierto. Entonces, después de leer este título, ¿qué preguntas quiero yo que me responda este texto? ¿O qué me gustaría conocer con este texto, con esta lectura? ¿Qué preguntas puedo yo poner ahí? ¿Qué está en el favor del libro? Ya, muy bien, listo. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta me gustaría que este texto me responda? A ver, ¿cuántos cambios ha tenido el libro para llegar a la forma de hoy? Ya, muy bien. ¿Cuántos cambios ha tenido? Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas puedo yo sacar? ¿Qué quisiera aprender yo con esta lectura? A ver, por ejemplo, para... El autor del ensayo. Ya, el autor dice. Muy bien, listo. ¿Cuál sería el autor del ensayo? Muy bien. Para usted, Anthony, ¿qué preguntas le gustaría conocer? Antonio. ¿Cuál sería el autor del ensayo? Muy bien, listo. Vamos ahora sí. Una vez que usted respondió y puso aquí estas preguntas, vamos a ver si logramos o no logramos responder después de hacer esta lectura, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Ahora sí, vamos a hablar un poquito de la reivindicación del libro, ¿sí? Vamos a ver a qué nos hace referencia, ¿sí? Dicen lo cierto, la tecnología está poniendo en entredicho al libro. Mire, primero ya sabemos que vamos a partir desde la tecnología, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con la lectura. Ahora sí, continúe con la lectura, por favor. Gabriela, continúe la lectura, por favor, después de que la tecnología está poniendo en entredicho al libro. ¿Qué sigue? La tecnología y la prisa como estilo de vida están generando dudas sobre la función de la lectura, entendida como herramienta de conocimiento y pieza fundamental de la cultura. Listo, gracias hasta ahí. Mire, aquí ya nos dicen, ¿no es cierto? Cómo está generando esto, ¿no es cierto? En la función que tiene la lectura. ¿Será que ahora con esto de la tecnología leemos más o leemos menos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Léen más? Es depende de cada uno. A ver, no escuché. Leen menos. Es depende de cada persona. Ya. Decide leer más o decide leer menos. Listo, mire, aquí hay dos posturas, ¿no? La una decían leemos menos, ¿sí? De pronto lo podemos tomar que leemos menos porque ahora, por ejemplo, con la tecnología, cuando yo necesito consultar algo, voy al Google, le pongo y se me despliega toda la información. Muchas personas ni siquiera leen cuando tienen que consultar, sino Control-C, Control-V y ya está listo su trabajo, su deber, ¿verdad? Y por ahí la otra postura que nos decía también el compañero, depende de cada persona porque, si bien es cierto, con los libros para buscar una información, pues nos leíamos un poquito más, ¿sí? Pero también depende, como decía él, puede ser que con la tecnología, en el momento de buscar un artículo, me tomo la molestia primero de leer, de analizar. Entonces, creo que las dos posturas por ahí estarían bien, ¿no? Depende mucho también de cada persona. Listo, continúe la lectura, Jennifer. Me refiero a la lectura consciente y reflexiva de los libros de verdad y no al método de aproximación sumeria a los resúmenes ejecutivos y a otra suerte de simulaciones. Listo, entonces, mire, aquí nos hace, ¿no es cierto?, un poquito a esa lectura consciente y reflexiva que, que obviamente antes se hacía a través de los libros. Ahora, obviamente, el método a través de la tecnología, pues ya como decía por ahí un compañero, depende mucho, ¿no es cierto?, de cada persona que lo lea. Listo, vamos a ver aquí, ya nos va a hablar un poquito acerca de la imprenta y cómo nos ayuda esto también a pasar, al pasar el tiempo, cómo ha ayudado. Continúe la lectura, Dylan, ¿qué nos dice? La imprenta y el libro son instrumentos, lo han sido siempre. Sí, sirvieron para que la reforma protestante cambie las relaciones de poder en Europa. Hicieron posible la impresión de la Biblia y permitieron que la gente del Estado llano la lea sin intermediación. Ya, listo, hasta ahí. Gracias, Dylan. Entonces, mire, aquí nos dice, no es cierto, nos hace referencia ya a la imprenta. ¿Alguien sabe en qué año salió la primera imprenta? ¿Alguien ha escuchado en qué año salió la primera imprenta? Esto salió más o menos en el año de 1450, ¿sí? Ahí sale la primera imprenta y, bueno, hace referencia, no es cierto, que ahí se hace ya la primera impresión de lo que sería la Biblia, ¿sí? Listo, muy bien, continúe la lectura, Alejandra. Alejandra. No, no está por ahí, Alejandra. Continúe la lectora, Gabriel de la Torre. J.T. es el hijo del talento narrativo y de la capacidad de evocación de Cervantes, pero también es el hijo de la imprenta. Listo. Leo, lo que también dice. Sí, por favor. La ilustración y las ideas de libertad, entendidas como patrimonio moral de las personas, prosperaron gracias al taller de los impresores. Ya, listo. Gracias, Gabriel. Mire, aquí hace referencia, ¿no? Bueno, primero esto de, no sé si ustedes escucharon, antes se leía mucho esta novela de Don Quijote de la Mancha, no sé si alguien la llegó a leer, ¿sí? Este es uno de los primeros libros también que salen, ¿no? Una de las primeras novelas, ¿sí? Entonces hace referencia a eso también. Es muy bonito esa historia de Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Antes se leía bastante eso, era más, sobre todo antes era uno de los libros que más en las instituciones se utilizaba para leer, ¿sí? Ahora ya tenemos una variedad, ¿sí? Con los diferentes autores que tenemos y obviamente han sacado una cantidad de libros, como por ejemplo los que tenemos ahora en obras literarias, tenemos muy variadas. Antes no había mucho, entonces antes generalmente se leía este de Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Era un libro muy tradicional que todo mundo lo tenía que leer, ¿sí? Entonces es un libro muy bonito. Listo, continúe la lectura, Carla. Continúe la lectura, por favor. Activa tu micrófono, Carla. La democracia, la república no había sido posible sin el peligroso invento de los libros. Sin ellos no se habría llegado la memoria de la revolución francesa ni la evidencia del terror y las desgracias impuestos por los fanáticos de todos los socialismos y dictaduras. Sin ellos la memoria sería más corta. Listo, gracias. Aquí nos habla un poquito, ¿no es cierto?, de la importancia que tiene. Aquí nos dice que sin los libros obviamente no hubiésemos llegado a conocer parte de las historias, ¿no es cierto? Porque recuerde, para las personas que vieron esta serie de Simón Bolívar, ahí nos daba un poquito a conocer cómo se van generando estas historias, ¿no? Cada batalla, cada cosa él iba pidiendo que se vaya escribiendo, se vaya guardando esas memorias para luego obviamente sacar lo que serían las publicaciones de los libros y así nosotros poder enterarnos de lo que sucedió en la historia. Imagínese si no hubiese habido esto de los libros, no hubiese avanzado, ¿no es cierto?, no conociéramos gran parte de la historia, ¿sí? Por eso dice la memoria sería más corta, ¿no es cierto?, no habría esto. Por eso es tan importante esto de los libros, ¿sí? Listo, entonces hemos leído aquí la primera parte, ¿sí? Entonces de esta primera parte por favor resalte usted dos ideas principales que usted considere las más importantes, dos, resalte por favor dos ideas importantes que usted las considere que son importantísimas que han sido parte de esta historia, de estos libros en la primera parte, ¿sí? Recordando que aquí nos habla un poquito la importancia de por qué salieron estos libros, por qué han ido, ¿no es cierto?, poco a poco evolucionando, ¿sí? Entonces le preguntamos por acá a Mateo Encalada, ¿cuál fue esa idea que a usted más le llamó la atención? ¿Cuál resaltó usted? La ilustración de las ideas de libertad, o sea, hablar y tener nudos en la garganta. Listo, muy bien, gracias. Pérez Esteban, ¿cuál fue esa otra idea que a usted más le llamó la atención? La tecnología y la prisa como estilo de vida están generando dudas sobre la función de la lectura, entendida como herramienta de conocimiento y pieza fundamental de la cultura. Listo, muy bien, ¿no es cierto? Aquí nos cuestiona un poquito, ¿no es cierto? Sí, aquí nos cuestiona un poquito, ¿no es cierto? De esto que hablábamos de la tecnología y de lo demás, ¿sí? Listo, muy bien. Listo, vamos ahora sí, vamos a la siguiente parte. Ya, acá tenemos, por favor. Listo, vamos a la siguiente parte. Usted ya resaltó ahí sus dos ideas. Verá que esas ideas luego nos sirven para contestar el taller que tenemos, ¿no? Vamos a continuar. Ayúdame, Arianna Carrillo, ¿qué nos dice? El libro desde su invención marcó la diferencia y se convirtió en el signo de la cultura occidental y también en el testimonio de la anticultura y a veces de la brutalidad y la locura. Ya, termina el párrafo, por favor, ¿sí? Ben Camp rompió el récord de lectura en Europa. Listo, gracias. Aquí nos hace referencia, ¿no es cierto? Cómo ha marcado esa diferencia, ¿no es cierto? A través del siglo, ¿no es cierto? A través de los signos de los siglos. Ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Y aquí nos habla un poquito acerca de esas anticulturas, a veces, ¿no es cierto? En ese poco de romper el récord de leer, ¿no es cierto? La lectura en Europa. Mira, es lo que justamente decíamos. Hay en otros países, esta parte de la lectura es fundamental. Mucha gente lee bastante, ¿sí? Nosotros no tenemos ese hábito de leer. Por ahí uno que otro sí lo lee. Hay estudiantes que sí tienen ese hábito todavía de leer. Tienen en casa libros, ¿no es cierto? Bibliotecas completas de sus padres, de sus abuelitos. Y a veces por ahí sí lo vamos leyendo. Pero vemos otras personas que no, que ya no hemos perdido ese gusto por leer, ¿sí? Vamos a ver qué más nos dice en estas. Aquí nos trae algunas memorias, algunas historias, algunos ejemplos importantes de esto. Entonces, ayúdeme por favor con la lectura. Emily González, ¿qué más nos dice? Prosperan las memorias de Google, las historias de la SS, las biografías de algunos bárbaros y de otros tantos criminales que ejercieron el poder. Junto a ellos, las librerías exhiben los dedos acusadores de otros textos, certeros campanazos de humanidad que hacen posible la sobrevivencia del optimismo y la persistencia de la belleza. Ya, listo. Entonces, mire, aquí nos habla un poquito de algunas obras, ¿sí? Que se han venido trabajando con el pasar de los años, ¿no es cierto? Hace referencia a esas memorias, ¿no es cierto? A los nefastos como de Jeovet, las historias de las SS o las biografías criminales, ¿sí? Entonces, aquí hace referencia un poquito a eso. Resalte esta partecita de aquí. Esto quiero que resalte, ¿sí? Prosperan las memorias de Jeovet, historias de las SS, las biografías de algunos, ¿sí? Resalte hasta criminales, no, hasta que ejercían el poder, hasta poder. Desde prosperan hasta poder. Eso resalte, por favor. Sí. Dicenme dónde, dónde dijo. Ya, desde prosperan hasta, ¿sí? Hasta poder. Esta partecita quiero que resalte. Ya, gracias. Listo. Vamos, por favor. Continúe la lectura, por favor. José Vargas, ¿qué más nos dice? Sí. 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 José Vargas. No, verán que están ahí. Vamos, Matías Zambrano. Están aquí. Ya. Ya le dicen, ya. A ver. Esta Camus y San Enzupedrin, Octavio Paz y Milán Fundera, Ortega y Javier María. Esta, esta una, esta una rara biografía de Miranda y otra más rara de San Martín. Esta Humboldt, esta historia, el libro, el de verdad, es la palabra bien escrita y la idea que debe perdurar y es también la otra a la que se debe rebatir. El libro es el mundo, lo bueno, lo bello, lo malo y lo feo. La biblioteca universitaria, la librería y, por cierto, el cuarto del libro, la teoría modesta. Que cada, que cada cual tiene en su casa. Son evidencias de que más allá de la tecnología y su utilidad, esos espacios sobreviven con ese aire que los hacen reemplazables. Si con cierto. Ya, listo. Muy bien. Entonces, listo entonces. Muy bien. Ahora sí, hemos terminado de leer esta parte de la historia, sí, que nos habla un poquito de la tecnología y de los libros, sí. Entonces, ahora sí, usted por favor va en la siguiente hora que tenemos, usted tiene la siguiente hora texto, sí. Me va a trabajar, por favor, el taller de la página 154. La 155 no, porque esa vamos a hacer conmigo para ir revisando. Pásese, por favor, al taller de la 154. Pásese, por favor, al taller de la 154. Aquí en este taller sí nos habla un poquito, sí, acerca de las ideas principales que tenemos acá en la lectura. En la primera parte dice, reconocen el texto los elementos que te solicita. Usted va a buscar ahí cuál es el tema que nos habla exclusivamente del libro, cuál es el tema, cuál es el asunto que tiene, a qué hace referencia el libro, sí, y va a buscar una oración o esa idea principal del ensayo, sí. Y de ahí sí va escogiendo las diferentes respuestas de acuerdo a lo que nos presenta la lectura, sí. ¿Alguna pregunta que tenga de cómo realizar este taller de la página 154, por favor? Verá que solo es escoger diferentes respuestas. Si tiene alguna duda, pregunte, por favor. Profe, solo la 154 que se me fue la interesa. Solo la 154, sí. Póngale ahí, ahora texto, solo la 154. La 155 no, esa trabajamos igual conmigo, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tenga acerca de la 154? No. Listo, entonces, chicos, nos quedamos hasta ahí. That's not. Lo plato. Igual más que tú, les pegamos un día, No. Para ver. Lo plato. Yo. No.